Como cada semana, luego del estreno del capítulo número 62 de Dragon Ball Super, vamos por las curiosidades y análisis de este capítulo, en el cual hubo escenas bastante buenas e interesantes, así como otras no tanto, pero que seguramente te interesará enterarte de todo lo relacionado con este capítulo, así que bueno, sin más, comencemos. Iniciamos un nuevo episodio, con el título así como los anteriores siendo el correcto, por lo que los siguientes episodios, la fusión de Black y Zamasu y el juicio final, así como la unión de Vegeta en el episodio 66, estarían siendo confirmados de a poco, y serán los siguientes episodios. La transformación de Trunks lo hizo mucho más poderoso, y más nalgón, y Black lo sabe, lo erizado del cabello de Trunks se ha tomado por muchos fans como, debería estar verdaderamente su fase 2, quizá en el manga Toyotero no sorprenda con una fase 3 y un aura azul. Goku sigue vivo, pues a final de cuentas que ni ocupaba ese riñón, ni tampoco el pulmón, como cuando ni Broly puede contra Black, pero al fin la pelea de esta pareja, alguien que venció a Goku y Vegeta, quien entrenaron con Whis y Bills, y otros 3 años en la habitación del tiempo, y recibieron un Senkai de la última pelea. Sí, ese Broly sí que está potente, Zamasu y Black lanzan un gran poder hacia Trunks, y este lo detiene con energía en las manos, en mis tiempos esos poderes los detenían con las manos limpias, y lo mandaban al cielo destruir algún planeta al azar por ahí, y no simplemente un edificio. Black Goku super aparece, y Trunks super también, pobre Vegeta, lo hacen actuar genial, pero siempre recibe los golpes de la vida, y también los de Black y Zamasu, Trunks tiene tanto poder que se le fue la nariz, o simplemente estará mintiendo. Me das un abrazo, Zamasu, ¿crees que deberíamos esquivar los ataques de Trunks? No, Black, ni siquiera ve hacia donde dispara. Podrían preguntarse si se llevaron las semillas del ermitaño de adorno, pero claro que no, las semillas son para dejárselas a Mai y que Kakaroto muera desangrado. Ah, verdad, que no hay sangre ni órganos internos, menos mal. ¡Se escapan! En lugar de utilizar la teletransportación como utilicé antes, voy a lanzar un poder para que lo desvíen, y se vayan dramáticamente. El espacio en la máquina del tiempo es convenientemente más grande, pues claro, no hay que arruinar la escena con un mal chiste, al menos aquí no fueron tan malos. Y han regresado al pasado, donde Bills tenía razón, ¿o no? Bulma se enojó demasiado, y amenaza a Bills. Creo que eso debería ser lo último que haga. Bills estaba sentado con la silla fuera de la mesa, y acá está dentro de... Es la segunda vez que Bills come pudín dentro de Dragon Ball Super, aunque este quizás sea helado. Este Vegeta siempre tratando a Goku como su mejor amigo, y lo llevan a curar, con Dende, ¿verdad? Ah, no, una máquina que lo curará mucho más rápido y en menos horas que lo que tardó la máquina de Freezer, el cual tiene tecnología infinitamente superior a los terrestres. ¡Qué interesante! Ojalá lo hubieran tenido cuando Radix. Vegeta cuenta todo a Bills, así que los misterios terminaron y se van, pero Trunks pequeño tiene planes distintos. Aunque su fusión fuera humillada por Toy, en un relleno a Kakira ir a pelear. Sí, recordemos que en el episodio pasado vimos a Gohan en el adelanto. ¡Qué impresionante papel súper importante desarrollará en este episodio! Ah, cargar el almuerzo de Goku, un clásico. Por un momento creí que Trunks mencionaría la fusión, y Vegeta tomaría en cuenta eso. Además, pobre Vegeta, Bulma solo habla de Goku, ahora entiendo por qué lo odia tanto. Me gusta la cara que pone este Vegeta, se ve mucho más malo como antes. Y esa máquina curó a Goku y sus heridas, peor es que en a Megan mucho menos tiempo. La buena noticia del Doctor es que este no perdió sangre, todos explican lo ocurrido, pero la impotencia es enorme, ya que Black mató a Goten y Meal. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que nadie pregunta por Gohan. Pobre Gohan, parece que la tontera de Goku se le pegó un poco a Meal, y quizá un poquito a toda la familia. La mejor animación de este capítulo está aquí. Nunca conocí a un enemigo lo suficientemente fuerte para vencerlos dos veces. Pues claro, siempre pelean en bola a todos los guerreros Z contra un enemigo, ahora son dos contra tres, así nunca la harán. Tal como anunciamos para la sinopsis de este capítulo, Picoro es quien sugiere la utilización del Mafuba. Y hay un flashback en el cual, se puede mostrar cuando Roshi lo usó y este está remasterizado. Claro que no iban a utilizar el material desde 30 años, tampoco son tan tacaños, o quién sabe. Y Roshi procede a enseñar el Mafuba, el cual sobre todo es peligroso, pero lo practican como si nada, con la tortuga de mar. Pobrecita. Al final se perfecciona y mientras Vegeta entrena en la habitación del tiempo, Bills y Whis están con Gowasu, para que este los ayude a solucionar el asunto de Black. Si un dios de la destrucción viaja en el tiempo, tendría problemas, es una buena excusa para no terminar con la saga. Y por último, el día lunes o martes saldría el manga de Dragon Ball Super, por lo que nos contaría hasta la primera derrota de Goku y Vegeta a manos de Black, probablemente. O la llegada de Zamasu. Y bueno, estas fueron todas nuestras curiosidades y análisis que encontramos en este capítulo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no estás suscrito y no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. Y activar las notificaciones del canal para no perder ningún nuevo video en un futuro. Solo tienes que presionar la campanita que está al lado de un botón de suscripción o el engrane en su defecto. Y nada, un abrazo con cariño, de Bulma y hasta la siguiente. Los quiero, chao.